Que sintiera un poco de culpabilidad de esta persona. Por eso yo de verdad ahorita, yo lo único que quiero, ya que esto acabe. Ya que esto acabe porque la verdad ya, yo solo quiero estar en mi casa con mis niñas, sufriendo mi dolor. Tratar de seguir una vida normal, así que es posible. Tratar de seguir porque él me decía, si yo llego a faltar, tú tienes que seguir adelante por las niñas. Me va a ser difícil, él ha sido mi pilar toda mi vida, toda mi vida. Y esto que le pasó de verdad que es muy injusto. Y me da mucho coraje que esta persona esté libre, pero como lo dije en alguna publicación, la justicia te arregla, no hay. Pero la justicia divina lo va a alcanzar y de verdad que ahí no se va a poder librar. A mí solo me queda resignarme, solo me queda resignarme y seguir con los trámites todos. Todos que tengo que hacer, todos pendientes que tengo que hacer. Y quiero terminar este, quiero terminar este que es el que más me está de verdad fastidiando. Porque solamente el mencionar el nombre de esta persona, el recordar el nombre de esta persona, de verdad que me da muchísimo coraje, me da muchísimo coraje. Me dicen, ¿qué palabras tiene para el Señor? No le puedo decir nada. No le puedo decir nada, no le quisiera decir nada porque no tengo nada bueno que decirle. Les miento si yo le digo, le quiero dar perdón. No es cierto, no es cierto. Jamás, yo, es algo que jamás lo podría yo perdonar. Me quitó a mi marido en un momento que estábamos de verdad plenos, mis hijas grandes, en un buen trabajo. O sea, estábamos en un momento en nuestro matrimonio de verdad que no entiendo por qué nos pasó esto. Teníamos tantos planes, tantas, tantas cosas que hacer. Él había planeado, el miércoles me voy con la niña, el domingo vamos a ir al cine, el sábado vas a salir temprano, vamos a poner unos taquitos. O sea, son tantos planes que me los quitaron en un segundo. De verdad que me da mucho coraje, me da mucho coraje. Y yo solamente quiero quedarme en mi casa y recordarlo con mucho amor. Ver videos, escuchar audios, escuchar su voz. En mi casa y estar sola nada más. Pero ya quiero que eso se acabe. Ya, yo ya quiero que eso se acabe. De verdad nada más quiero que ya no se haga justicia porque no se puede hacer. Pero simplemente pues ya sí, así pagan ellos según los daños. Pues ya nada más eso. No sé si Cuálitas me quiere atender, alguien que quiera salir a atenderme o yo tenga que entrar. La verdad no lo sé. ¿Vas a marchar a la fiscalía ahorita o va a terminar? No, no, no. Nosotros aquí terminamos. Nosotros aquí terminamos. La fiscalía me está ayudando, apoyando. De verdad la fiscalía me está apoyando. Yo estoy, sí estoy siendo de verdad escuchada por esto. Por todo esto me están escuchando. Por todo esto me están escuchando. Mi carpeta está avanzando y está avanzando. Me dijo la fiscal hoy, me habló. Ya me habló para, necesitaban, necesitaban verme para hacer unos detalles. Me dice, tu carpeta se está yendo rápido. Me dice, tú, 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 está, está corriendo rápido. No te preocupes, se va a hacer rápido. Solamente lo de Cuálitas es lo que nos está atrasando. No, porque ya ellos una vez que digan, ¿cuánto te van a dar? Esto se cierra. Pero necesitamos que el seguro primero nos diga cuánto, cómo, dónde. ¿Les han dado un aproximado? ¿O hay algunas cifras que algún abogado te haya orientado de cuánto deberías de recibir? No, bueno, me han dicho cantidades de que dos millones y todo eso. ¿Millones de huevo a la vida? No, pues, o sea, para mí, le digo, pues, no sé, le digo, no sé, le digo, pero yo, la verdad, ya, yo ya quiero que esto termine, que me respondan y ya que este trámite termine, por verdad, yo es lo único que quiero, ya que este trámite termine y este, ya poder estar en casa, estar en casa y ya con mis hijas, de verdad, es lo que yo quiero. La empresa donde su esposo trabajaba, ha respondido, le ha dicho algo, ya está pendiente también del seguro, tal vez, pues, fue un accidente laboral. Sí, la empresa, este, Ricolino, Ricolino Mondelés, es el grupo de Ricolino, es Mondelés, este, sí, ellos me respondieron desde el primer momento que mi marido tuvo este, este accidente, accidente, este, enseguida me marcaron, señora, ¿qué necesita? Estamos para acá, tenemos abogados, tenemos esto, lo que usted necesite, Mondelés, de verdad, con un grupo Ricolino de Mondelés, yo no tengo ningún problema, me han apoyado al 100, hasta ahorita me siguen llamando, me dice, señora, cuando tenga la cabeza fría, ahí también, sí, le digo, yo, yo lo tengo pendiente. Sí, me dice, lo entendemos, dice, primero tiene que terminar con el problema de la fiscalía, del, toda la, todo esto, dice, ya después nos vamos, le digo, sí, así es, le digo, nada más de mi chance de terminar esto, le digo, nada más termino este pendiente, le digo, y yo me voy. En la empresa es, de verdad, yo, desde que mi marido pasó esto, yo no metí mano, toda la empresa lo vio, todos ellos movieron, sus compañeros de Ricolino fueron los que, de verdad, ahí estaban al pie de cañón, amigos, familia, de verdad, mi marido era tan querido, que no, yo simplemente no necesité pedirle ayuda a nadie, no, todos me lo dieron. Mi marido era, mi marido era, mi marido era, era una persona que, que no se metía en problemas, o sea, era, era, trabajaba en Ricolino, encontraba un niño en la calle, le regalaba dulces, o sea, encontraba un niño, le regaló una paleta payaso, mi marido lo conoció infinidad de gente, las personas de Paseos del Mar me mandaban mensajes a mí, diciéndome, señora, vamos a extrañar mucho a su marido, porque él, cuando llegaba aquí a una tiendita, dice, al lado había un parque, dice, ya le regalaba dulces a los niños que estuvieran ahí, o sea, mi marido de verdad, dio mucho, sin esperar nada a cambio, mas sin embargo, ahorita que lo necesito, de verdad, que mucha gente le respondió, sus amigos, sus conocidos de trabajo de hace años, amigos de la infancia, familia, su papá, su mamá, sus hermanos, cuñadas, cuñados, amigos de la vida, o sea, de verdad, mi marido tuvo respuesta de todo mundo, y lo pudieron ver en su, en su sepelio, lo pudieron ver en su, en la caravana que hubo cuando lo, cuando lo despedimos, de verdad, mi marido fue muy querido, fue muy querido, en la empresa, él no tiene ningún problema, no hay ningún problema, mi marido, en la empresa era del, este, del, del sindicato SNAC, él era delegado del sindicato SNAC, este, nos han respaldado, igual los del sindicato, me han dado una excelente respuesta, de verdad, de verdad, los, y sus compañeros ahí estuvieron en todo momento, Vivo, Ricolino, Marinela, Tierra Rosa, este, llegaron, o sea, llegaron, este, llegaron, este, llegaron, Pepsi, o sea, llegaron un montón, un montón, demasiada gente, que yo, los conocí durante muchos años con mi marido, pero nunca jamás, de verdad, pensé en encontrarlos a todos juntos, y todos estaban ahí en el gloria de mi marido, mi marido tuvo demasiada respuesta, muy buena respuesta, por parte de, de su gente, como él le decía, su banda, como él le decía, y de verdad, que me siento muy agradecida, tanto con empresa, como con familia, como con amigos, como con, de verdad, yo con todo mundo, ahorita, de verdad, que me sorprende tanta gente, yo jamás había visto estar así, como ahorita, que tanta gente le interesara, y me da gusto, porque mi marido era conocido, y ahorita, con esto, mucha gente lo está conociendo más, mucha gente lo está conociendo más, y eso es lo que quiero, que el nombre de mi marido lo escuche todo el mundo, él era Artemio Castillo Lázaro, mi marido, Artemio Castillo Lázaro, ¿cuál es el nombre de usted? Mi nombre es Anayeli, Anayeli Coco, ese es el nombre de mi marido, Artemio Castillo Lázaro, y de verdad, fue muy resbaldado por mucha gente, fue muy resbaldado, fue muy resbaldado. En ese caso, su esposo, al perder la vida, le deja con un crédito a Infonavit, por pagar, cuentas por pagar, ¿qué es lo que se queda pendiente? Sí, tenemos una casa de Infonavit, sí tiene crédito, sí tenemos pendientes, pero, pues ya, esos son otros trámites también que tengo que hacer, que de verdad que son, los tengo todavía allí, porque en pausa, porque pues tengo primero, buscar con qué pagar, tengo que buscar con qué pagar, entonces, pues es lo que sí, ahorita yo estoy luchando por esto, porque todavía me faltan cosas que pagar, checar la casa, checar este, cosas, cosas que de verdad, él jamás le pasó por la cabeza dejármelas, él siempre dio por nosotras, él siempre, toda mi vida, yo la verdad que soy sincera, yo nunca tuve la necesidad de tramitar una tarjeta, nunca tuve la necesidad de comprar algo, porque él era el que lo hacía todo, él era de verdad un excelente padre y proveedor de familia, mi marido, yo no tengo ninguna hija de mi marido, de verdad que si ahorita me dejó, que sí, le voy a la casa, ok, ahí debemos una cosita, pero de verdad que con lo que él me ha dejado, a mí me dejó este, me dejó un seguro de vida, o sea, mi marido de verdad, fue un hombre hasta el final de sus días, un verdadero padre hasta el final de sus días, él pensaba siempre de que si yo te falto, tú en la empresa tienes un seguro, ah, ok, y yo le decía, pero para eso todavía falta mucho, y él me decía, pero cualquier cosa tú sabes, ahí está, y eso es para ti, para las tías, yo decía, ok, le digo, está bien, pero falta mucho, falta mucho para que eso pase, le digo, falta muchísimo, y pues, me lo quitaron, de repente, me lo quitaron tan rápido, de verdad, que yo pensaba que faltaba mucho, pensaba que faltaba mucho, más no sabía que, que le tenía de parado el cruel destino de ahora, la verdad. Solamente hoy, afuera de las aseguradoras, es pedir que aquí nos hagan los trámites y que cumplan. Exacto, que cumplan, que cumplan y que por favor sea rápido, que sea rápido, yo la verdad, ya, quiero terminar este, 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 en este calvario, porque si eso, de verdad, de estar esperando, está pendiente, que ven, que van, que van, que va, que te vete allá, que vete allá, es demasiado, este, desgastante, de verdad, yo tengo dos hijas, yo las, yo las llevo a la escuela, yo trato de estar pendientes de ellas, ¿por qué? porque su papá siempre, si yo falto, tú te quedas con las niñas, y yo voy a seguir viendo por mis hijas, yo a mi niña la llevo a la escuela, estoy pendiente de que si hay tareas, que si eso, yo sigo, tengo tres seguintos de mi vida, porque tengo dos hijas, yo no me puedo quedar sentada, encerrada, en un cuarto, llorando, no puedo, tengo muchas cosas que hacer, tengo que ver por ellas, tengo que ver por ellas. ¿Sus hijas qué edad tienen y cuánto tiempo de matrimonio fue? Yo llevaba exactamente 18 años de matrimonio, el 17 de mayo cumplimos 18 años de matrimonio, este, pero ya teníamos más tiempo, 22 años, con todo y el noviazgo, este, mis hijas tienen 17 y 11 años de matrimonio, 17 y 11, sí, ya la grande ya, hoy era su baile de graduación, hoy era su graduación en la prepa, y aquí está, en lugar de estar en la graduación de su prepa, que también, como lo planeó con su papá, yo le digo, va a ver, baile para la niña, y él se quedó pensando, dice, ¿será que me quiera llevarles? Le digo, pero pues, nos lo quitaron antes, nos lo quitaron antes. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Y seguidores de las redes sociales, de Megañez, Quintana Roo. Bueno, pues como ustedes se van a escuchar hace unos momentos, bueno, pues es la esposa del repartidor Altemio, que llegó, que lamentablemente perdió la vida en la región 251. Bueno, pues en estos momentos, al parecer, personal de Coalitas va a ser quien va a atender a esta, a la... afectada. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues esto es la... con la finalidad de meter presión para agilizar los trámites y sobre todo que sea un pago justo que se realice a la familia afectada. Y bueno, pues esto es lo que está... Luego, esto que es lo que exigen en esta manifestación que se está registrando justamente en las afueras de las oficinas de la aseguradora Coalitas. ubicada... Sí, en breve. Bueno, pues estábamos comentando de que ya esta manifestación perdió desde el punto de las 7 horas, desde el boulevard conocido como la zona del ceviche. Y bueno, desde ahí caminaron justamente lo que es parte de la avenida Turún hasta llegar a estas oficinas en las afueras de Coalitas, en el seguro. Y bueno, pues desde el momento, como ustedes alcanzaron a escuchar, es madre de dos hijas. Hoy una de ellas estuviera bailando su baile de graduación, sin embargo, viene a pedir un pago justo por lo sucedido a su padre cuando trabajaba en la región 251. Bien, pues con estas imágenes me despido. Hasta el momento es lo que se está registrando en el municipio de Benito Juárez. Familiares y amigos de Atemo, bueno, pues se manifestaron para pedir que se agilicen los trámites y sobre todo que se haga un pago justo correspondiente a lo que les sucedió en el lamentable accidente en la región 251. Muchas gracias a todos aquellos que se conectaron a través de la plataforma de Mega News Quintana Roo. Esto es lo que está sucediendo en Benito Juárez. Por mi parte, eso es todo. Me desconecto. Nos vemos en la siguiente transmisión.